¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gente bonita. Muy, muy buenas noches, señoras y señores. Y frías, compadre. Frías, frías noches. Buenas y frías noches. Señores, señores, miren nada más, compadre. No, invitadaso de lujo, compadre. No, 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 diosito santo. Somos unos privilegiados, señores y señores, que esta noche estamos ni más ni menos que con nuestro amigazo Carlos Alberto del canal Carlos Alberto Oficial. Amigo, ¿cómo estás? Muy buena noche. Muy a todo dar, amigo, pues aquí, pues esperando que suceda algo extra normal, ¿no? Paranormal, eso sería padrísimo, para que todas las personas que están viendo en este momento, pues puedan llevarse un buen sabor de boca. Es correcto. Muy bien. Fíjate que, pues la verdad es que vengo así con mucha incertidumbre. Quiero saber qué es lo que ustedes, pues regularmente pasan cuando hacen este tipo de transmisiones. Así que, pues aproveché que estoy aquí en Morelia para poder ver qué es lo que se puede observar aquí en este lugar, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra vez! Carlos, amigos, para que haya y fuera testigo de este panteón, porque en algún momento nuestros amigos que son muy allegados a nosotros llegaron a pensar que que traíamos paleros aquí en este lugar, compadre, ¿no? Y nos lo dijeron sinceramente y quisimos traer a Carlos para que la viva. Para que él viva. Y él es una persona prestigiada, compadre. Y no, no se va, él no se prestaría a un juego. Así es. Entonces, él está viviendo la experiencia y está, pues estoy muy nervioso por lo que ya sucedió aquí como... ¡Uy! ¿Acá? ¿Acá? ¿Aquí atrás? ¿Sí? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? ¿Otra vez el mismo ruido como el... ¿Mendoso? Y yo estoy aquí un poquito alejado para... Eh... Tratar de... De que tengan los dos, las dos perspectivas, perspectivas diferentes cuando ven el live de Carlos. ¡Uy! ¡Hola! ¡Eh! ¿Quién anda? ¿Qué es lo que se escucha? En lo que mi compadre muestra la... La imagen... ¡Ay, mamá! ¡Ay, güey! Vi algo por acá atrás. Vi algo por acá atrás. ¡Compa! Vi algo que se movió por allá atrás. ¿Sí? ¿Sí? Ahí, justo por ese camino, algo pasó así rápido, hacia acá, hacia abajo. Justo ahí, donde se ve, lo vi claro, al momento de que se ve, no sé qué sea, eso sí, una rama o qué es, lo vi pasar hacia acá. Ajá. Lo vi bajar. ¡Wow! Oiga, otra vez el tintineo. ¿Lo escuchaste? Es esto. ¡Puta! ¡Ay, joder! ¿Me escucharon? A ver, a ver, a ver. Perdón por la... ¡Puta! Y si viste, ahorita se estaba quieto, él giraba y ya movíamos. Estaba quieto y ahorita empezó. Ahí va, ahí va. Está el mismo aire. Está el mismo aire. A ver, sigue. ¡Una semana y otra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me escucha el marido! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Alguien anda aquí! ¡Ahí hay! Voy a correr, voy a correr. Voy a correr, voy a correr, voy a correr, voy a correr. Voy a correr, voy a correr. ¡Ahí va, a ver! No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Uf! ¡No manches! A ver, mostremos. Está asomándose. ¡No manches! ¿Es neta? ¡Carlos! ¿Quieres esta otra? A ver, a ver, rojo. Otra, otra. A ver, rojo. ¡Me, me, se ve clarito, eh! ¡No manches! Y le mandale un besote con chile a nuestra gente. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos, raza! Nos vemos el día de mañana. Y queda pendiente a ver cuándo vamos a visitar a Carlos, a Ciudad de México. Y allá nos rifamos una locación, pues, igual y a lo mejor tan buena como esta. O mucho mejor. Claro que sí. Quizás una de esas. ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias, gente bonita. ¡Vámonos! ¡Dios los cuide! ¡Nos estamos viendo! ¡Bye, bye! ¡Adiós!